Soy propietario y gerente general de la empresa Pararayos. Un gusto estar con ustedes. Acá con Mateo hemos coordinado esta reunión y espero ayudarlos con todo cariño. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo estoy muy orgulloso de la empresa. Ya vamos a cumplir casi 50 años. Es una empresa que se originó en un pueblito llamado Nicasio en Puno. Y de ahí comenzamos a poner el primer Pararayos que pusimos en Nicasio en agradecimiento a ese pueblo que nos atendió muy bien. Pero después de dos años de trabajar en Puno, normalmente como persona individual, viajamos al Cusco y en 1976, en abril del... El 26 de abril de 1976 formamos la empresa en el Cusco. Y ahí arrancamos como empresa. Ya tenemos 48 años. En dos años, en un año y medio ya estamos cumpliendo 50 años de vida en la empresa. Bueno, también mirando en la misma web, puedo verificar que también se han expandido su presencia a cinco países en Latinoamérica. ¿Cuál es considera que han sido clave para el éxito de Pararayos en el mercado internacional? Clave ha sido, primero, tener buenos productos, trabajar con tecnología de punta en las protecciones eléctricas y electrónicas, ¿no? Y tener los productos para las protecciones, tanto productos electrónicos para las comunicaciones, como productos para las puestas a tierra y el control de las tensiones nominales del servicio eléctrico, ¿no? Ahora voy a hacer dos pequeñas preguntas para conocer un poco el desempeño organizacional. También mencionan tener 3.500 clientes satisfechos. ¿Qué estrategias o prácticas internas consideran clave para asegurar la satisfacción de todos sus clientes y construir una relación a largo plazo? Bueno, primero, la buena relación con los clientes consiste en darle, primero, un buen presupuesto. Primero, una conversación para ver cuáles son los requerimientos que ellos requieren, ya sea qué tipo de protección es la que requieren. Y de acuerdo a eso, ofrecerles un sistema de protección integral, ¿no? Que no solamente sean las puestas de tierra y conectadas al sistema eléctrico, sino también poner protectores eléctricos de acuerdo a la atención a las mineras de servicio en sus equipos electrónicos y en los equipos de comunicación, ¿no? Sobre todo para la minería, es muy importante. A eso, por eso que tenemos un buen servicio y mantenemos una buena conectividad con el cliente. Buenazo. Por otro lado, también logro ver en la web que para RayoSAC ha obtenido una certificación. ¿Qué impacto ha tenido esta certificación en la gestión de la empresa y en la búsqueda de la mejora continua? Bueno, en realidad, la ISO 9000 que hemos obtenido ha sido gracias al buen desempeño de nuestros productos, en nuestros servicios, con los clientes y a captar la clientela que es en este momento más grande, que es el sistema de la minería, ¿no? Que es la que más protegemos porque tiene una serie de equipos eléctricos y electrónicos que requieren para su producción, tanto la extracción como el traslado y la reflotación del mineral en las plantas de reflotaciones, para poder sacar el concentrado, ¿no? Y todo eso, bueno, conlleva a una serie de comunicaciones tanto electrónicas como telefónicas o radiales, entre todo el conjunto de operaciones que se realizan tanto en la mina de producción como en la planta de transformación. Increíble. Muchas gracias. Ahora uno de mis compañeros seguirá con las preguntas. Perfecto. Sí, ¿qué tal, señor Augusto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Alejandro y mi pregunta es, ¿cómo definiría usted la estrategia general de la empresa para mantenerse competitiva y crecer en su sector? Que ya nos han mencionado que son pioneros en esto. Bueno, la ventaja competitiva que tú tienes que tener primero es una buena atención. Segundo, ser puntual. Tercero, ser explícito y a la hora de presentar un proyecto para satisfacer las necesidades del cliente, presentarla bien detallado, ¿no? Y hacerlo la protección de acuerdo a la entrada principal del servicio eléctrico, como la transmisión a los diferentes equipos electrónicos para evitar la quemada de sus equipos. Y la mala data que puedas transmitir, porque la minería, por ejemplo, tiene sensores electrónicos en la faja de traslado del mismo mineral a través de fajas transportadoras. Lo va llevando hasta la planta de chancado, en la planta de reflotación, después pasa la planta de concentración y de ahí sale una espuma que la van captando y va entrando a otro circuito donde esa espuma pasa por un horno de secado. Y ese polvo ya del concentrado mineral llega por las mismas fajas, ya unos sin fines, donde lo suben a unos tolvas y de las tolvas se entra ya a los camiones de llenado. Y esos camiones, esos bolquetes ya llevan el producto para su venta a las diferentes instituciones que ellos tienen, diferentes clientes, pues, ¿no? Ok. Y otra pregunta, ¿de qué manera la cultura organizacional de la empresa forma parte de la estrategia de esta misma para poder alcanzar los objetivos que usted tiene? Bueno, la organización administrativa es la más importante, ¿no? Porque tiene que tener todo bien sincronizado y bien escalonado, ¿no? Porque tiene que tener un proceso que tiene que ser continuo y seguido para poder llegar hasta el final y poder tener el éxito, ¿no? Ok. Ahora un compañero va a seguir. Perfecto. ¿Cuál de los tres que quedan? ¿A quién le toca? ¿Cuál es el compañero que sigue? Atentos, por favor. Camila. Bueno, mucho gusto, señor Augusto. Mi nombre es Camila Aquino. Bueno, le voy a hablar acerca sobre el diseño organizacional, algunas preguntas sobre ello. Y me gustaría saber cómo describiría la estructura de su empresa. ¿Usted cree que es una organización más tradicional o más moderna? No, es más moderna, ¿no? No, siendo, manteniendo la verticalidad del cuadro de puestos, ¿no? Este, tratamos de hacerlo más efectiva y moderna en el sistema ya informático, ¿no? Todo nuestro sistema de administración, tanto contable como administración en presupuestos y publicidad, todo es electrónico ahora, ¿no? Entonces, tenemos un departamento de ventas, donde tenemos ocho vendedores, cada uno tiene su especialidad, ¿no? Uno tiene más especialidad en minería, otros tienen más especialidad en industria, y otros tienen más especialidad en la cuestión de centros de comunicación y telefonía, ¿no? Entonces, cada uno ocupa el área que le corresponde y ataca a los clientes que le corresponden también, ¿no? Y de esa manera, este, hacemos una proyección de las ventas, tenemos reuniones semanales, ¿no? Y tenemos reuniones mensuales también para el cierre del mes, para ver los objetivos realizados y cuáles son las perspectivas de las ventas concretas y el ingreso de la venta en el mes, ¿no? En el cierre del mes. Ok. Y más o menos para ver la estructura de mando y toma de decisiones, le quisiera preguntar, ¿qué tan centralizadas están las decisiones dentro de la empresa? Y más o menos, ¿cómo se maneja la formalización de procesos? Bueno, eso es de acuerdo al área de trabajo, ¿no? O sea, tenemos, nosotros, por ejemplo, tenemos una planta de producción, ¿no? Que está en Cajamarquía. Entonces, ahí producimos nosotros el cemento conductivo, que tenemos dos tipos de cemento. Tenemos el cemento, un premium y el cemento, el torcén, ¿no? Y después tenemos el producto torgel, que es un producto químico, que son sales minerales que se disuelven en agua o se mezcla con el terreno a la hora de hacer el posatierra. Y por otro lado, tenemos productos que importamos de Francia, que son productos de protectores eléctricos y electrónicos para todo el sistema de computación y comunicación, ¿no? Entonces, todo ello tenemos una organización que nos permite ofrecerle al cliente una seguridad integral en el sistema de comunicaciones y en el sistema de cómputo y de transmisión de datos, ¿no? Ok, muchas gracias. Le paso la posta a mi compañero para que le pueda hacer las preguntas. Ya, perfecto. Muchas gracias por tu atención, Camila. Nos vemos. Sí, Lucero. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Lucero. Y como primera pregunta, quería saber cuál era el tipo de cultura que ha adoptado la organización. Ya que, como comentó, va a cumplir ya casi 50 años la empresa y seguramente ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Sin embargo, actualmente considera que la empresa tiene una cultura quizás jerarquizada con procedimientos y reglas ya definidas o quizás está más orientada a resultados, a ganancias. Me encantaría saber su respuesta. No, de todas maneras, nosotros tenemos una administración organizacional, tenemos puestos de trabajo, cada uno tiene su función, ¿no? Porque, este, es específicamente la función de cada uno. Tú sabes que tenemos, bueno, la parte de administración es, la tenemos en un edificio que tenemos en La Victoria, de cuatro pisos. Ahí se encuentra toda la área administrativa. A una cuadra tenemos un almacén de 500 metros cuadrados con una capacidad de 60 toneladas. No, 120 toneladas, perdón. Y de ahí hacemos los despachos pequeños a los, a las diferentes clientes o retails, ya sea Promar, Maestro, Zodimac, o Ferretería, o Las Malvinas. Despachamos de ahí, ya sea por camioneta, camión chico, o camión furgón, o un trailer, por ejemplo. Nosotros despachamos por trailer de 30 toneladas a Zodimac, a Maestro, o a Promar. Y tenemos coordinaciones para el despacho. Se puntualiza el día y la hora, ¿no? Para que el camión salga al despacho con las guías previa, por supuesto, orden de compra del cliente, ¿no? Y se despacha y se entrega en paletas, ¿no? En paletas, en paletas de una tonelada, una tonelada, 200, de cada producto que indique el cliente, ¿no? Que haya pedido el cliente. Así, con una guía de remisión, se despacha y con esa guía de remisión ya se llega en la entrega. Entonces, se hace la factura y se manda al cliente para la cobranza respectiva. Ese es el proceso final de la venta del servicio, ¿no? Bueno, la innovación generalmente es técnica. Sobre las nuevas tecnologías que aparecen para las protecciones eléctricas o electrónicas, ¿no? Hay un área muy importante que no les he hablado, que es el área de equipo de diagnóstico médico. Así como el tomógrafo, la resonancia magnética, ¿no? Son equipos muy sensibles. Entonces, esos equipos trabajan con una resistencia máxima de 3 ohmios, 3.5 ohms en su contacto en tierra. Bueno, entonces, para esos equipos electrónicos que están en la sala de operaciones de las clínicas o hospitales, el instrumental que utilizan los doctores son electrónicos, entonces, de rayos láser o obturaciones, en fin, una serie de cosas que no viene al caso de detallarlas, ¿no? Entonces, estos equipos requieren, son muy sensibles, ¿no? Entonces, si una sobrecarga en el momento preciso de la operación se produciera, entonces, peligra la vida del paciente y, por ende, la responsabilidad de la clínica. Entonces, nosotros ofrecemos a las clínicas lo que se llaman los pisos eléctricos. El piso eléctrico es como si fuese un vinilo, ¿no? Es un vinilo de grafito, ¿no? Que es muy conductivo. Entonces, la sala de operaciones se pone un piso conductivo para los equipos electrónicos. O sea, tiene esa protección. Entonces, no va a haber cambio de potencial eléctrico en el momento de la operación, ya sea que el doctor reciba el instrumento de un ayudante para poder aplicarlo al paciente. No va a haber un cambio de energía ni un choque de potencial eléctrico que le haga perder la vida al paciente. Entonces, esa seguridad es la que también nosotros brindamos a las clínicas y a los hospitales. Bueno, ya que estamos hablando un poco de la seguridad, quería saber cómo es la seguridad con sus empleados, ¿no? Porque pude observar en un video de YouTube que, bueno, seguían las órdenes por la INDECI, productos de protección para los empleados. Y quería saber si alguna vez ha tenido algún problema con el uso de la protección o si tienen algunas sanciones para empleados que no cumplan con esa protección. Sí, por supuesto, en ese sentido somos muy responsables y muy exigentes porque todo el personal, tanto de oficina que es la que tiene menor riesgo, como un poco más de riesgo tienen los que trabajan en almacenes, tanto en el recojo como en el despacho, pero mayor aún es el riesgo en la planta de producción. Porque en la planta de producción tenemos maquinarias, tenemos montacargas, tenemos máquinas mezcladoras, tenemos máquinas moliendas, tableros eléctricos que manejan la misma maquinaria. Entonces el personal primero tiene que usar borseguices como zapato, tiene que usar su casco, tiene que usar su mascarilla, tiene que usar sus audífonos para las orejas y sus guantes de cuero, los que trabajan en la producción, los que trabajan en las máquinas mezcladoras que fabrican el cemento constructivo o fabrican el torgel, las sales químicas. Todos trabajan con mascarilla, trabajan con lentes protectores para... porque como son mezclados, se mezclan productos químicos, o sea productos, no químicos, sino sales minerales, sulfato, carbonato, magnesio, o en fin, una serie de cosas que son poluciones, que no polucionan. Entonces tiene que estar con su gorrito, sus orejeras para el ruido de la maquinaria y su mascarilla para que no respire la polución del producto. Porque siempre, por más que las mezcladoras sean herméticas, siempre hay un pequeño... entre descarga y descarga, siempre se produce un poquito de contaminación del polvo que se sale, porque se descarga y eso va al embolsado, a un sistema de embolsado automático para poder coserlo y de ahí empaletarlo para poder armaceldarlo en los racks de acumulación. Claro. Bueno, ya como mi última pregunta, quería saber que... ¿Cómo es que la empresa mide el éxito? Por ejemplo, en un año. ¿Sobre qué factores mide el éxito de la empresa? Bueno, hay varios éxitos dentro de la empresa. Uno ve el éxito del personal, a ver quiénes han sido los más eficientes dentro del año, y se le premia a ese trabajador por el área que ocupa. Y después la eficiencia también de la limpieza y la conservación tanto de las oficinas de administración y ventas como también el área de almacenamiento y despacho, como también el área de la administración, la contabilidad, los estados financieros. Es muy importante mantener el flujo económico en positivo y no permitir estar en riesgo de que no se producen las ventas y que tenemos sobre stock. Y esas cosas tienen que estar realmente bien controladas, ¿no? Porque tienen que estar niveladas. O sea, procuramos estar siempre en medio del cuadro, ¿no? tratando de que se mantenga lo más horizontal posible. Y eso depende, pues, mucho de las gerencias, las jefaturas y del mismo personal que siempre estamos detrás de ellos, ¿no? Para que cumplan con la seguridad y el performance del trabajo, ¿no? Tenemos cámaras tanto en los almacenes como en las oficinas como en la planta de producción que controlamos a través de las computadoras. Los jefes entran y ven su personal. No necesitan estar... O sea, requieren a veces el jefe de planta requiere a veces ir específicamente a un sector porque ha visto en su pantalla que han ocasionado un mal paso o una cosa de esas, ¿no? Entonces, él se cerca, ¿no? Pero generalmente todo lo vemos a través de la pantalla. Así como estamos ahorita y estamos supervisando tanto en la parte de administración como en la parte de ventas y en la parte de producción. Ok. Muchas gracias. Ahora mi compañero le hará otras preguntas. Gracias. Perfecto. Buenas tardes, señor Augusto. Soy Agro Ancajima y ahora yo le haré unas preguntas en base a su experiencia. ¿Cómo podría compartir... ¿Podría compartir unas tres características que en su opinión mejor describe su estilo de liderazgo dentro de la empresa y en general? Sí, ¿cómo no? Siempre... Siempre lo primero es la buena atención al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, el buen trato y el ser específico al cliente para buscar lo que él está buscando para darle soluciones a sus problemas es prioritario. Primero es escucharlo para poder ayudarlo en buena manera. Segundo es puntualidad. O sea, cumplir el día específico que se le ofrece al cliente que se le va a entregar el producto o el servicio que se le va a dar. Y previamente al cliente cuando se le ofrece nuestra ayuda de protección es siempre se le explica claramente y con pausa y le presentamos nuestros catálogos de nuestros productos y le explicamos cómo lo vamos a proteger, cómo le vamos a solucionar los problemas que él tiene y de acuerdo a eso el cliente viendo la 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 realidad que nosotros le estamos planeando y la solución que le estamos planteando tanto en el en la protección eléctrica principal que es el ingreso como la la parte de de eléctrica como la parte de comunicaciones ¿no es cierto? Entonces de esa manera el el cliente se siente seguro seguro y y y es lo que buscamos nosotros que el cliente se sienta seguro de lo que le estamos ofreciendo y nos crea realmente que no son no somos unos charlatanes cuenteros simplemente técnicamente se lo demostramos con catálogos y con con ejemplos que le ponemos de las de los trabajos que hemos hecho anteriormente con con otros clientes en en otros tipos ¿no? De esta manera entonces conseguimos la atención del cliente la confianza del cliente y por de la satisfacción que es la que buscamos ok ahora en los últimos años siendo considerado la era digital en su experiencia ¿qué competencias considera más importante para los líderes en en esa época o era digital y cómo la ha sido o ha usted desarrollado con el tiempo bueno este nosotros poco a poco hemos desarrollado y adaptado la la administración electrónica ¿no? primero tuvimos un un paquete de administración eh te estoy hablando de los años pues este eh 70 ¿no? y de ahí hemos ido mejorando que ahora tenemos un software ya que es este software general electrónico que maneja todito el el sistema administrativo y contable tiene movimiento para para la producción la planta de producción tiene movimientos para este el los los almacenajes ¿no? de los stock de productos para la venta y los stock de insumos también tanto de cajas como de componentes este minerales que utilizamos para el producto ¿no? y también este tenemos los controles electrónicos ¿no? en la red electrónica que tenemos un ingeniero este de cómputo que es el que ve todito nuestra comunicación por eso las las tres redes o sea la la oficina con con almacén de distribución y despacho más la planta de producción que la tenemos en Cajamartía todos estamos interconectados ¿no? en 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 línea entonces todos se comunican a través de la telefonía o a través de la computadora y se se mandan los informes constantemente y va se van procesando en la central de la victoria en la oficina y ahí se van este indicando los stocks para que el departamento de ventas ya haga los comunica a los clientes los despachos que a qué hora van a salir el día martes a tal hora está saliendo el camión con sus 40 toneladas de cemento conductivo para el despacho al puerto del callao entonces ya hay una sincronización con el cliente de que el cliente ya está sabe que ya está llegando su mercadería y que tal día está llegando al puerto para recogerla o está llegando su almacén directamente para la entrega ahora en cuanto al desempeño dentro de la empresa cómo describe la cohesión dentro de los equipos de trabajo dentro de la empresa qué estrategia utiliza para gestionar los conflictos durante a largo plazo o corto plazo bueno en ese sentido si nosotros somos la administración de parte yo que ocupo la soy director de la empresa y uno de los propietarios mayoritarios siempre hemos tratado de mantener a nuestros empleados bien atendidos bien tratados y bien educados para evitar casualmente estos problemas de conflicto y manteniendo siempre el respeto mutuo entre uno y otros cada uno ocupa su puesto de trabajo y tiene que ser puntual con los tiempos y movimientos depende cada uno su puesto de trabajo aquel que no cumple con sus horas y entrega su trabajo en el momento correspondiente recibe una amonestación una amonestación que va cargando en su historia de trabajo que tiene uno que cuidarla y por otro lado hay viendo de la otra forma nosotros brindamos mucho apoyo y servicio a los empleados a veces los empleados tienen problemas familiares se formó su hijo una vez que se corrobora que realmente el hijo ha subido un percance entonces se le otorga el permiso de licencia para que solucione sus problemas y si se le puede apoyar con movilidad y liquidez económica para poder afrontar el mal problema se le hace todo sincronizado y viendo mucho la parte humana que es muy importante para tener contento al mismo personal porque si tú mantienes contento al personal con su trabajo y él va a responder también de la misma forma y si no responde bueno hay gente que si nos ha pasado pero han sido pues si contamos pues mira menos que cinco dedos de la mano pues no ha sido muy muy poco pero también pasa a veces ¿no? Ok ahora para finalizar en cuanto a la efectividad de los equipos de trabajo ¿qué es lo que cómo distingue usted en términos de colaboración y desempeño al llegar al objetivo de la empresa? Bueno es que cada área de la empresa tiene sus objetivos trazados ¿no? y de acuerdo al conglomerado de todo el conjunto de la empresa ¿no? o sea si logística no tiene producto para poder fabricar y si no tiene stock para poder despachar entonces la cosa no camina sobre todo tiene que estar coordinado ¿no? la logística de compras con la logística de producción y la logística de despacho previamente a eso tiene que haber el departamento de ventas ¿no? su programación de ventas y el consumo de productos que tiene que tener en el despacho en el mes que se está transcurriendo entonces tenemos objetivos ¿no? de cuál van a ser la venta de este mes ¿no? este ¿cuánto se va a despachar? ¿cuánto se va a cobrar? y tenemos reuniones de jefaturas dos veces por semana y de gerencias también dos veces por semana me parece que faltaba dos preguntas para terminar si me faltan dos últimas preguntas quería saber por favor cuál ha sido el cambio más significativo que ha experimentado la empresa en los últimos años y cómo afectó eso a sus colaboradores bueno nosotros optamos por el ISO 9000 ¿no? y este contratamos una empresa extranjera para poder este tenerla el ISO 9000 no entonces hemos pasado un proceso de más o menos tres años proyectando la administración y ordenamiento de todo el árbol de la empresa del árbol administrativo de la empresa y sacando las normas por áreas de trabajo ¿no? cuáles son sus obligaciones sus funciones de cada empleado ¿no? y de acuerdo al cumplimiento de las funciones y al y al ¿cómo te puedo decir? al desarrollo de su trabajo ¿no? se le ha puesto su puntaje y de acuerdo a ese puntaje se ha ido evaluando para ver si se le subía el sueldo o se le mantenía ¿no? entonces de esa manera hemos incentivado al personal para que mejore su su relación de trabajo y su puesto para que sea más eficiente y sea puntual dentro del entonces de esa manera hemos engranado todos los los nuevamente los engranes para que todos los ejes funcionen funcionen en la maquinaria correctamente como debe ser sea puntual precisa y que no me faltó esto o me faltó lo otro ¿no? no puede haber ese me faltó tiene que haber cumplimiento preciso entonces eso nos ha permitido alcanzar el ISO 9000 y tenemos este ¿cómo te puedo decir? la el certificado de ISO 9000 ¿no? que nos ha internacional que nos ha permitido expandir más nuestro mercado ¿no? al extranjero sobre todo ahora exportamos a Colombia a Bolivia estamos exportando a a Chile ¿no? y a Ecuador entonces estamos tratando de ampliar el mercado internacional ¿no? y este tratando también estamos viendo de de comprar una nueva planta de producción de circuito cerrado que nos permita una mayor eficiencia a un menor costo para poder este tener un precio más competitivo en el mercado internacional que es nuestro objetivo ahorita ¿no? para poder exportar al mundo bueno este eso sería todo muchas gracias Augusto por tu tiempo nos ha servido bastante estamos todos agradecidos y nada muchas gracias de nuevo ¿no? ¿qué ocurre este muchachos? un gusto poderlos apoyar ayudar cuenten conmigo cualquier cosa con todo gusto y les deseo los mejores de los éxitos ¿no? este aprovechen su juventud es una recomendación personal que les hago no pierdan tiempo aprovechen su juventud que están jóvenes y pueden aprender y desarrollarse rápido para que después cuando alcancen los 30 ya vean vayan por una pista bien ligera y un Ferrari manejando un Ferrari a alta velocidad y el desarrollo en toda su vida ¿ok? muchas gracias muchas gracias felicitaciones muchas gracias muchachos y adelante empuje ¿ok? nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao chao